...organizando una campaña solidaria. La intención es poder generar bibliotecas en algunos hospitales. Por ejemplo, aquí en Bahía Blanca, en el Hospital Español... ...y en el Hospital Eva Perón de Punta Alta. Esta biblioteca estará compuesta por libros de autoayuda... ...que podrán ser utilizados para las personas que concurren... ...a estos centros asistenciales a recibir tratamiento sobre el cáncer. Es lo que se intenta realizar, formar estas bibliotecas... ...y quienes puedan colaborar acercando un libro de autoayuda... ...pueden hacerlo en calle Güemes 420. Allí serán atendidos durante todos los días. Entonces, si alguien tiene libros de autoayuda, nos vienen re bien... ...porque los empoderan, les da una fortaleza exterior a la gente... ...y por ahí encuentra respuestas a algunas cosas que ellos están buscando... ...porque por ahí a la enfermedad siempre le buscan una respuesta, un porqué... ...y bueno, los libros de autoayuda, lo que nosotros hemos notado... ...con los pacientes es que los fortalecen. Entonces, bueno, si tienen autoayuda, pero las novelas, o sea... ...todo viene bien, porque no a todo el mundo le gusta leer autoayuda... ...y bueno, y novelas cortas o cuentos cortos o cualquier tipo de novelas... ...vienen bárbaros, los pacientes lo esperan. Tiene que ver con eso, justamente, con darse cuenta que... ...tener una enfermedad de este estilo, está bien, tenés una enfermedad... ...pero no dejás de ser la persona que sos... ...ni dejás de poder hacer las cosas que tenés que poder hacer. Entonces, la lectura te ayuda a esto, y como recién decía Mariela... ...cuando son de autoayuda, a veces te ayuda a entender... ...que hay otros que pasan por lo mismo y que se puede. Yo siempre digo lo mismo, pero realmente se puede llevar adelante... ...una quimioterapia y no es el fin del mundo. A veces es el principio.